Hola mis chicas bellas, hermosas, preciosas, como que me está gustando haciéndoles videítos largos aquí por YouTube ya que en primer lugar TikTok me tiene bien pinche bloqueada y los videos son muy cortitos y tengo que hacer un maquillaje en varias partes pero bueno, el día de hoy voy a complacer a una de ustedes mis chicas bellas, hermosas, preciosas ya que quieren un maquillaje en tonos naranjas, en tonos como que marrones, entonces muy otoñales así que voy a tratar de lograr un maquillaje así, ojo, no es como que las voy a complacer al 100% porque aquí todas juntas estamos aprendiendo ya que soy una novata tanto en YouTube como en el maquillaje y bueno, lo primero que les quería mencionar es que me compré unas pestañas postizas y no sabía cómo utilizarlas, cómo pegarlas o qué hacer para que las pestañas me duren más y una de ustedes mis chicas bellas, hermosas, preciosas, me dio unos consejos y bueno, retomando ya que si los niños están gritando o escuchan ruidos es porque están ahí arriba jugando que a las luchitas, que a los carritos, que a no sé qué, o sea, a los juegos de los niños literal no es que estén peleando ni que les estén haciendo algo malo sino que están gritando y están jugando y están haciendo, están inventando sus juegos entonces, retomemos, ya les dije que bajen un poquito el volumen porque estoy grabando y que respeten a mami y bueno, les comentaba, me compré las pestañas postizas y en el video anterior les comentaba a todas que me dieran tips para utilizar las pestañas postizas y una chica, o sea, literal, ella me dio una descripción gráfica bien chida en el cual me dijo que cepillara las pestañas y fue lo que hice, o sea, ya antes de iniciar el video las cepillé muy bien y les quité como que ese plastiquito que se les veía las cepillé muy bien como para que se vean más naturales entonces, mi chica bella hermosa, preciosa, si estás aquí gracias, mi chica hermosa, preciosa, si estás aquí y bueno, eso ya lo hice con las pestañas ya después que termine el maquillaje sigo con los otros consejitos que ella me dio en la aplicación y bueno, voy a continuar porque esto es rápido, o sea, lo que venimos voy a continuar por aplicarme corrector en todo el párpado en los dos de una vez y lo voy a sellar y lo difuminamos lo voy a difuminar con esta porque esponjita no tengo, así que lo voy a difuminar con esta es el corrector del Mary Kay ya tengo el corrector en el párpado y es del Mary Kay ahora me cepillaré la ceja para hacerme la ceja de una vez utilizaré esta cera de ultramo y el pincel para la ceja y bueno, mis chicas, comencé por maquillar la ceja primero por la parte de abajo y después por arriba y si se dan cuenta, nunca empiezo desde el inicio, siempre dejo un pequeño espacio después apliqué corrector en algunas zonas y difuminé muy bien utilizaré la base de Bisú en el tono 06 esto no me gusta el maquillaje por lo regular siempre lo aplico a toquecitos me encantó el acabado de la base de Bisú ahora tomaré el polvo compacto en el número 07 para sellar y bueno, comencé por sellar muy bien la base con el polvo Bisú 07 tomaré primero este tono como tono de transición lo estaré aplicando aquí en la cuenca así queda nuestro primer tono, vean ahora tomaré este anaranjadito y lo pondré a toquecitos ahora pasaré con este tono este tono lo aplicaremos en la esquinita del ojo ya que lo que yo quiero es darle profundidad al ojo y después difuminamos voy a tomar este tono con el dedo y lo aplicaré algo así está quedando ahora tomaré un glitter que es este el glitter lo pueden aplicar con el dedito o también con una brochita como se les haga más fácil al ojo de la ceja un pequeño brillito enchinamos las pestañas ponemos rímel un pequeño delineado ya que voy a utilizar pestañas postizas y la verdad es que es mi primera vez aplicando pestañas postizas y con uñas postizas se hizo un desmadre estoy tratando de pegar la pestaña y ya quiero llorar porque no me sale bueno no porque no me sale sino porque ya me caló el ojo no sé qué piensen ustedes la verdad o sea vean esto ahorita se levanta de aquí acá la cagué en verdad solo a mí se me ocurre ponerme pestañas postizas por primera vez y con uñas postizas cuando no sé hacerlo o sea se me cagó el maquillaje vean iba bien el maquillaje iba bien se los juro que iba bien pero aquí ya no me pude poner esta pestaña ni agarrarla wey esta pestaña postiza la tengo que pegar nuevamente y aquí se me alza entonces chicas ay tengo que practicar más porque en verdad o sea estaba quedando bien ya no lo voy a terminar hasta practicar para ponerme pestañas postizas y voy a practicar con estas que ya la cagué o sea yo sé que iba a quedar un maquillaje perrón no me voy a dar por vencida y voy a tratar de arreglarlo haga lo que haga voy a tratar de arreglarlo y de arreglar mi maquillaje porque en verdad este iba bien wey me estaba encantando todo el maquillaje y dije no ya nada más y dije nada más pongo las pestañas y listo voy a quedar bien perrón sí pero jamás imaginé que las pestañas postizas fueran tan difíciles mis respetos para las personas que se las saben poner y mis respetos a las chicas que andan así con esta madre levantada o sea voy a aprender chicas voy a aprender estos son del del de la play de Mary Kay me encanta mucho este y lo combino con el rosita y se hace una fusión bárbara yo sé que me iba a quedar bien pero la cagué la cagué y solo a mí se me ocurre ponerme pestañas postizas por primera vez y con uñas postizas babosa estúpida pues sí güey solo a mí se me ocurre voy a tratar de arreglarlo no me voy a dar por vencida siento que esta me la tengo que quitar y hacerlo nuevamente y aquí arreglarlo quiero llorar bueno mis chicas traté de arreglar el maquillaje no me quise rendir tan fácilmente así que quise salvarlo un poquito traté de pegarme las pestañas lo más que pude sinceramente no me siento cómoda siento los ojos súper raros siento no sé o sea me siento súper rara porque nunca me había puesto pestañas postizas ni nada me vine acá al cuarto a concentrarme y hacer lo posible por arreglarles el maquillaje y que vieran que a lo mejor sí podía siento que no pude porque las pestañas se tienen que poner muy bien de una forma en la cual el ojo no se te vea caído o sea sé sé más o menos el cómo ponerte unas pestañas pero jamás había intentado ponerme unas pestañas porque yo según jamás las iba a utilizar y o sea me gusta me encanta lo que veo pero no cómo me puse las pestañas y bueno mis chicas yo confío en mí y sé que puedo lograr un maquillaje con unas pestañas postizas bien o sea no fue el mejor maquillaje pero el intento se hizo me encanta el iluminador o sea no sé si a ustedes ignoren las pestañas por favor ignórenla solo que no quería rendirme no quería que al final vieran que no me puse las pestañas porque yo les había dicho que me iba a poner unas pestañas postizas e hice lo más que pude se los juro que traté traté una y mil veces me manché lo arreglé apliqué nuevamente el color y es súper difícil pero quiero que me dejen en los comentarios qué tal y bueno mis chicas bellas hermosas preciosas espero les haya gustado sinceramente me siento súper rara siento que las desfraude ya se va a acabar la pila de mi celular porque siento que no fue un maquillaje en el cual ustedes esperaban ya que tuve demasiados errores pero de los errores se aprenden entonces yo sé que después en un tiempo más voy a empezar a hacer maquillaje o sea porque me encanta lo que veo pero no me encanta tanto todo el desmadre que hice antes de todo esto esta nada más es una idea para que ustedes se maquillen si tu sabes ponerte pestañas postizas mis respetos animal pero este más o menos este era un look en el cual yo les quería mostrar esto era lo que yo tenía en mente pero jamás pensé que las pinches pestañas fuera tan complicado espero les haya gustado mucho a mi no tanto y nos vemos en un próximo video las amo las adoro y díganme que videos quieren más por acá y díganme